Hola, soy Carmen de Primeroa. Hoy vamos a hacer un desayuno saludable titulado tostados con tomate. Sus ingredientes son pan, tomate, aceite y un poco de sal. Para la preparación vamos a tosar el pan. Una vez que tengamos el pan tostado, vamos a triturar el tomate. Una vez que el tomate esté triturado, vamos a pasarlo a poner en las tostadas. Una vez que tengamos el tomate untado, vamos a echar un poquito de aceite. Seguidamente del aceite, cogemos una pizquita de sal y lo echamos. Y ya están ya nuestros tostados saludables, pero falta algo, que es algo de beber. Y vamos a preparar un vasito de leche. Ya tendríamos el vasito de leche. Y ya estarían los desayunos saludables listos para comer. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!